¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda de Sonedera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonedera OCMX TV Bien amigos, pues aquí les voy a dejar este video con este evento que se estuvo llevando el día 18 de agosto en el Deportivo Santa Cruz Meñahualco, pues un evento que reunió a sonidos que no son de renombre pero de igual manera pues le echan muchísimas ganas en el ambiente sonidero y bueno pues este evento se llevó en el Deportivo Santa Cruz Meñahualco con varios sonidos como Tropical Caneo, Discomóvil Clase, Sonido Chicago, Sonido Cartagena, Sonido Fuego Nuevo y Sonido Brisas Caribe y bueno pues lo que me latió de este evento el día de ayer pues fue que todos los equipos llevaron su equipo de audio, su equipo de audio propio ya sea mucho o poquito pues llevaron su equipo todos los sonidos que se presentaron se presentaron con equipo propio y bueno amigos pues aquí les voy a dejar este video espero les guste, espero les agrade recuerden que si les gusta el video regálenos un like compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal de Sonidero CMX TV pues aquí les dejo el video amigos saludos a todos y una voz le respondía aguanta que faltó yo sí aguanta que faltó yo sí y una voz le respondía aguanta que faltó yo sí aguanta que faltó yo sí qué no cabe más aguanta que faltó yo y 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 En el piano Albo Aguanta 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 ¡Fue el asisto! Este viene directo de la cuatro. ¡Fue el asisto! Este viene que una bomba respondía. La diatra viene vacía. ¡Cógelas atrás! Déjame en la esquina que la diatra viene vacía, ¡no, fe! ¡Ay, no, 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 no! Nadie atrás la que voy a coger, ¡no, fe! Déjame en la esquina que la diatra viene vacía, ¡no, fe! ¡Ay! Agua acero de mayo viene. Agua acero me va a coger si no cojo las atrás. Déjame en la esquina que la diatra viene vacía, ¡no, fe! Ahí nomás Aguanta Aguanta, que falto yo Cuando en mi tierra yo estaba y quería guarachar En una guagua montaba para un buen rato pasar Las cosas que se veían eran muy dignas de contar Así yo me divertía y gozaba en cantidad Como lata de sardina la guagua siempre lucía El guaguero se alegraba de la gente que subía En cada esquina paraba mil ticharanchos y oía La gente le protestaba Cuando el guaguero decía Así que lo que decía el guaguero Que lo que decía Que lo que decía el guaguero Que lo que decía Que cosa Pasito alante varón Un pasito por favor Pasito alante varón Un pasito por favor Y una voz le respondía Aguanta, que falto yo Sí, aguanta, que falto yo Sí, y una voz le respondía Aguanta, que falto yo Sí, aguanta, que falto yo Así que No cabe mal Dejame en la esquina Que la de atrás viene vacía Ay, que déjame en la esquina Mira, la de atrás es la que voy a coger Ay, nada más Dejame en la esquina Que la de atrás viene vacía Ay, que déjame en la esquina Mira, la de atrás es la que voy a coger ¿No ves? ¿Eh? Díselo así En el piano Y vuelve Albo Aguanta 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 Buenas, listo. Esta viene directo de la cuatro. Déjame en la esquina, que la dientra viene vacía. Ay, que déjame en la esquina, mira, la dientra es la que voy a coger. Déjame en la esquina, que la dientra viene vacía. Oye, cuando el guajuero me decía, entre, entre, que cabe entre, y no cabía más nadie. Déjame en la esquina, que la dientra viene vacía. Ve que una voz me respondía, la dientra viene vacía. Cógela de atrás. Déjame en la esquina, que la dientra viene vacía. Ay, no, 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 no. Nadie a traer la que voy a coger, chofer. Déjame en la esquina, que la dientra viene vacía. Ay, aguacero de mayo viene, aguacero me va a coger si no cojo la atrás. Déjame en la esquina, que la dientra viene vacía. Ahí nomás. Aguanta. Aguanta, aguanta, que falto yo. Cuando en mi tierra yo estaba y quería guarachar. En una guagua montaba para un buen rato pasar. Las cosas que se veían eran muy dignas de contar. Así yo me divertía y gozaba en cantidad. Como lata de sardina la guagua siempre lucía. Aguanta, 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 agu